... ...para darles a conocer que de manera oficial... ...desde el equipo de gobierno y desde el área de infraestructuras y servicios públicos... ...hemos comenzado con la adecuación y con el embellecimiento de todas las entradas a la ciudad... ...y lo repito, todas y cada una de las entradas a la ciudad van a ser embellecidas... ...hemos comenzado con la rotonda del polígono de los Jarales... ...donde podrán ver ustedes que hay unas letras grandes que pone Linares... ...son de 10 metros de largo, casi 2 metros de alto, la rotonda no está terminada... ...justo detrás de las letras tendremos un bolo blanco para que destaque el verde... ...las palmeras serán podadas y todo el restante de jardinería... ...los técnicos del ayuntamiento determinarán qué se va a hacer con él... ...pero bueno, para decirles que la rotonda no está terminada... ...pero que ya sí se ve un cambio radical... ...vamos a actuar, como digo, en todas y cada una de las entradas a esta ciudad... ...ningún barrio, ninguna entrada se va a ver discriminada... ...todo esto está englobado dentro del programa de fomento de empleo agrario 2020... ...donde entre otras actuaciones... ...y vamos a trabajar en el embellecimiento de la ciudad en general... ...y también en el de las entradas... ...sí quiero dar las gracias a todos y cada uno de los operarios... ...y de los técnicos municipales... ...que están trabajando en esta actuación... ...están haciendo un trabajo, un trabajo magnífico.